Durante el siglo XIX la revolución industrial tuvo un gran auge en Bélgica que disponía de yacimientos de hierro y carbón y un sistema bancario avanzado y fuerte que invirtió en la industria siderúrgica. Bélgica de esta forma llegó a situarse en los primeros puestos mundiales en la producción de acero uno de los centros principales de producción metalúrgica y de armamento fue la ciudad de Lieja que contaba con una tradición almera de casi 500 años aquí en el museo podemos apreciar cañones y morteros producidos por su potente industria La revolución industrial trajo también grandes avances tecnológicos que se aplicaron a la artillería los cañones dejaron de cargarse por la boca y se introdujo el sistema de retrocarga Los cañones dejaron de tener el animaliza y disparar balas esféricas se introdujeron las estrías helicoidales en los tubos de los cañones esto los dotó de mayor precisión y potencia sustituyéndose las balas redondas por proyectiles cónicos A finales de este siglo aparecieron las primeras ametralladoras la primera de estas armas de disparo múltiple fue diseñada por un capitán belga llamado Henri-Joseph Fastchamps aquí en el museo podemos ver un ejemplar de este primer diseño el invento fue mejorado posteriormente por el ingeniero Joseph Montigny que creó en 1863 la ametralladora que lleva su nombre esta fue la primera ametralladora con que contó el ejército español que adquirió la patente belga este diseño también sirvió para la ametralladora refie que utilizaron las tropas francesas de napoleón tercero en la guerra franco-prusiana Bélgica era un nuevo industrializado estado pero no tenía colonias los belgas no se mostraban muy interesados en conquistar un imperio colonial pero en plena era del imperialismo su soberano leopoldo segundo era de otra opinión así fue que maniobró para lograr que en la conferencia de las principales potencias coloniales celebrada en berlín en 1884 le fuese concedido como una empresa particular el territorio del congo en áfrica el denominado estado libre del congo perteneció de esta forma leopoldo segundo pero no a la bélgica ni a los belgas un territorio que tenía 80 veces la extensión de bélgica para la protección de sus intereses en el congo leopoldo contrató a mercenarios europeos y a soldados rasos africanos en este siglo el congo fue escenario de abusos crímenes esclavitud y sublevaciones contra el régimen de explotación impuesto por el leopoldo segundo hasta aquí el vídeo de hoy pero la historia de este territorio tan disputado continuará en los siguientes vídeos de mi canal recordad suscribiros y activar la campanita de las notificaciones para que no os perdáis la próxima entrega de esta interesante serie sobre el real museo del ejército belga si os ha gustado mi trabajo estaría bien que me dejaseis también un like que me sirve de mucha ayuda y estímulo en mi trabajo así como algún comentario o sugerencia que serán muy apreciados aquí os dejo ahora con una publicidad de mis libros de novela histórica y hasta la próxima y